Hola a todos, mi nombre es Elder Hernández y voy a ser tu profesor en este curso de inglés. Todo de ustedes, de que sean honestos con su aprendizaje, nada de traductor, nada de copia y pega de internet, para que al final del curso, pues, se sientan orgullosos de ustedes mismos y que pudieron alcanzar la meta, pues, de pronto no de hablar inglés, pero sí de mejorar algunas de sus habilidades, ya sea la gramática, la escritura, el speaking, etc. ¿Listo? Entonces, también los invito a que me contacten si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, a través de la plataforma Canvas o a través del número que al final de la videoclase les estaré indicando. No siendo más, entonces, pues, comencemos con la videoclase del día de hoy. Entonces, tenemos Upper Intermediate English 1, que, pues, también se llama inglés avanzado. Remember, mi nombre es Prof. Elder Hernández, y hoy vamos a tener el curso de introducción y el Modulo 1. Hoy, es September 12, 2019. So, este es el programa de orden para hoy. El curso de introducción, el curso de procedimientos, el curso de la tabla, el contenido, el programa de revisión, las comiencias, las comiencias, las comiencias, las comiencias, las comiencias, las comiencias y las comiencias. Ok, so, remember that we have eight weeks. The first module, two weeks, module two and number three, three weeks. And this is going to be the activities that we are going to see. And the ponderation. Class rules and procedures. Entonces, para cada curso de inglés, son las mismas reglas, pero igual, no está de más indicárselas nuevamente. Number one, open and effective communication. The Canvas platform, the phone number and the schedule. Recuerden que para tener una comunicación abierta y efectiva con el docente, usen la plataforma Canvas, el email, los mensajes. O si lo prefieren, llamar al número 546-0600, extensión 1212, que los direcciona directamente a idiomas virtual. Y mi horario es de lunes a viernes, acá hay un error, ya lo corrijo inmediatamente. Porque es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados es de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Listo, ya ahí quedó corregido. Entonces, nuevamente, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Esos son los horarios en los que yo voy a estar en la oficina. Entonces, si ustedes me escriben o me llaman dentro de esos horarios, inmediatamente, pues, ustedes recibirán una respuesta. Ya si me comunican, si se comunican conmigo después, pues, ya sería hasta el día siguiente que recibirán una respuesta. Number two, check materials and instructions. The PDF, documents for each model and the comprehensive material. And don't forget to ask your teacher for help and guidance. Por favor, antes de realizar cualquier actividad, revisen el PDF, los documentos y el material complementario. Ahorita les indico dónde está. Y recuerden preguntarle a su profesor cualquier duda que tengan sobre la gramática o sobre las instrucciones de las actividades. Number three, assignments. Check submissions date. And only valid excuses will be accepted in a timeline manner. Por favor, recuerden revisar el cronograma. Ahorita vemos las del primer módulo. Pues, para estar al día y no atrasarse. Y en caso de que ustedes no puedan entregar una actividad en el tiempo establecido, tienen que, si quieren que yo les califique sobre cinco, por favor, mostrar una excusa válida. Si no tienen la excusa, perdón, puede que sí les dé la oportunidad de presentar nuevamente la actividad, pero ya no sería sobre cinco, sino la calificación máximo cuatro. ¿Listo? Entonces, tener claro eso desde un principio. Number four, external tools and sources. Don't use translators. And we recommend to use. Word reference. Como les decía al principio del video, por favor, no usen traductor, no copien de internet, porque eso es fácil de identificar para uno de profesor que ya tiene la experiencia. No se engañen a ustedes mismos, por favor. ¿Listo? Entonces, hagan las cosas a conciencia para que vean que, pues, las cosas salen mejor que cuando, pues, de pronto ustedes usan el traductor y recuerden que los traductores no son 100% confiables. Y si tienen alguna duda de vocabulario o de gramática, pues, también pueden acudir a Word reference, la aplicación, pues, que recomendamos. Listo. Entonces, aquí tenemos el calendario del curso. Tenemos el foro de introducción, que ahorita les indico de qué trata. Tenemos la primera videoclase. Y aquí tenemos las tres actividades. Entonces, módulo uno, Retailing Experiences. Tiene un workshop, un taller, tiene un foro y tiene un quiz. Por favor, vean bien las fechas. Miren que todas las actividades van a comenzar a las 8 de la mañana y terminan la semana siguiente a las 11 y 59 de la noche. Listo. Tienen una semana para desarrollar la actividad. Listo. Entonces, no se les olvide revisar el cronograma. Ok. Módulo uno, Contento. Entonces, tenemos las competencias. Vamos a ver algunas frases de versos y idiomas de expresión para describir las experiencias personales. And you are going to retell stories. Esta va a ser la gramática. Retailing Experiences. Reportando experiencias. El tema principal va a ser Reporter Speech. El reporte. En diferentes tiempos y algunos complementos que este tema va a tener. Entonces, comencemos con Reporter Speech. Reporter Speech is when you retell information to another person that was initially told to you by someone else. En otras palabras, el Reporter Speech es cuando ustedes reportan lo que alguien más dijo. Esto es muy común en los noticieros. Si ustedes ven las noticias, los presentadores dicen, el presidente Trump dijo que, el presidente Duque advirtió que, etc. Eso es Reporter Speech. Cuando se dice con sus propias palabras lo que otra persona dijo. Acá hay un ejemplo. Person one, John. Entonces, John dijo, Andrea, did you hear me? Diego told me that. ¿Cierto? Entonces, aquí John está reportando algo que Diego dijo. Esa es como la idea, la función del Reporter Speech. Lo que otra persona dijo. En la vida real, uno usa el Reporter Speech cuando quiere reportar lo que dijo la noticia, conversaciones del común o los chismes. También es muy común usar el Reporter Speech. Bueno, cuando hay Reporter Speech, nosotros tenemos dos, podemos dividir la frase en dos momentos. Direct Speech y Reporter Speech. El Direct Speech es cuando usas las mismas palabras de un hablante usando marcas de cuotación. Es cuando ustedes encuentran las comillas. Abro comillas. Ustedes dicen textualmente lo que la persona dijo. No cambian nada. Eso es el Direct Speech. Pero en el Reporter Speech, entonces vamos a cambiar. To say what a person said using another word. Parafraseamos lo que la persona dijo. Miren este ejemplo. I like Peter. Entonces, este muchacho va a decirle a él lo que ella dijo. She said she like you. Ella dijo que tú le gustabas. ¿Listo? Este es el Reporter Speech. Y para hacer el Reporter Speech, tienen que tener en cuenta que los verbos van a cambiar. Aquí está el Direct Speech. Lo que originalmente se dijo. Y aquí lo que va a quedar. Lo que se va a reportar. Entonces, si ustedes tienen una oración con as, con am o con is, el reporte va a quedar con was. Are, where. Has o have. Had. Y el verbo participio. Work. Por ejemplo, cuando es un verbo regular, si está en pasado, queda el verbo normal también en pasado. Go, went. Si está en verbo en presente, queda en pasado. Esa es la primera parte que ustedes tienen que tener en cuenta. Veámoslo con un ejemplo. Entonces, miren lo de azul que va a cambiar. Aquí está en presente. Aquí queda en pasado. I am teaching English online. She said that she was teaching English online. Am, was. I have visited different countries. She said that she had visited different countries. Cambia y cambia. ¿Listo? Eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Eso es lo primordial cuando es reporter speech. Miren la primera parte también. She said, she said, she said. Él dijo, ella dijo, ellos dijeron, etc. ¿Listo? Esa va a ser la estructura gramatical del reporter speech. Más ejemplos. It was easy to understand. She said that it had been easy to understand. Si está en pasado, queda en pasado perfecto. I was working yesterday night. She said that she had been working yesterday night. Pasado continuo. Pasado perfecto continuo. I hadn't traveled there before. She said that she hadn't traveled there before. Si están en pasado perfecto, va a quedar en pasado perfecto. No va a cambiar. ¿Listo? Este tema es un poquito, digamos, confuso. Pero con la práctica, yo sé que puede quedar claro. Eso es complemento. Cuando ustedes tienen el reporter speech, tengan en cuenta esto. Los que tienen que cambiar también el pronombre personal. Si estamos hablando de I, va a quedar como me, you, you, he, him, she, her, it, it, we, us, they, them. He told me that he was sick. They said to her that she was not admitted. We told him that she had been busy. She said to them that she had been working all night long. You told us that she was working at night. Entonces, esto que está en morado, es lo que está acá. Entonces, él me dijo, ellos le dijeron a ella, nosotros le dijimos a él, ella le dijo a ellos, usted nos dijo. ¿Listo? Ojo también con a quién se le está diciendo la información. Y también, pues, va a ser importante, pues, el momento en el que se dijo expresiones de tiempo. ¿Sí? Y que van a cambiar al momento de hacer el reporte. Entonces, si hablamos de ahora, queda entonces. Today, that day. This week, that week. Tomorrow, the next day. Yesterday, the day before. Last week, the week before. Here, there. This, that. These, those. We will meet here tomorrow. ¿Ok? They said that we would meet there the next day. Listo. Entonces, también tener en cuenta esta información. How to report simple questions, just or no, with reporter speech. Entonces, vamos a ver cómo se reportan las preguntas. Entonces, we report just or no questions using if as a connector. The dog asked me if I was okay. El perro me preguntó que si yo estaba bien. Pues, con la carita. Are you okay? Do you want to play a game? He asked me if I wanted to play a game. Have you ever been in love? She asked me if I had been in love. Listo. Entonces, cuando es una pregunta yes or no, como estas, are you okay? Do you want? Have you ever? Usamos if como conector de la primera parte que ask, ask, ask y el reporte de lo que me preguntó. How to report WH questions with reporter speech. Entonces, tenemos este ejemplo. Where do you live? We report WH questions using what, where, when, why, how, who, as a connector. No auxiliar, please. Cuando ustedes hagan el reporte, este auxiliar va a desaparecer. And never use the question mark. Cuando ustedes reportan una pregunta, al reportarla, desaparece el signo de pregunta. Entonces, la pregunta, where do you live? He asked me where I lived. Si ven, como están presentes, quedan pasado. Listo. Este es el reporte de speech cuando es una WH question. Entonces, vamos a practicar con esos ejemplos. Miremos las caricaturas. En todas hay preguntas. Entonces, en la primera. Entonces, recuerden, si aquí están presentes, quedan pasado. Eso es lo esencial en el reporte de speech. Bueno, aparte del reporte de speech, este tema de embedded questions es un tema que complementa al reporte de speech. Embedded questions son preguntas, son preguntas, son, es cuando ustedes encuentran dos preguntas en una sola. Ya vamos a ver con unos ejemplos. Entonces, when we want to emphasize on a clarifying information, we use a question that goes into another sentence. Entonces, dos preguntas en una sola. Miremos este ejemplo. Perdón, aquí me regreso. Acá está el ejemplo. I cannot remember where I left my keys. I don't know where your keys are. Entonces, tenemos esta primera parte que nos indica. I cannot remember where I left my keys. I don't remember where your keys are. Les voy a indicar otro ejemplo acá. No, 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 no. Entonces, esto es un embedded question. Dos preguntas en una. I would like to know, me gustaría saber where my keys are. ¿Dónde están mis llaves? I cannot remember my keys. I would like to know where my keys are. Entonces, tienen a un sujeto, a un verbo, the embedded question. I would like to know where my keys are. Se complementa con esto. Es muy parecido. Tienen que ver mucho cuando es una pregunta. She asked me, she wanted to know, ella quería saber, etc. Listo. Ese es otro tema que complementa. Y el otro tema es cleft sentences, pero este es mucho más fácil. The cleft sentence is when we divide a sentence into two parts to emphasize that we want to say in a stronger manner. Entonces, esta es la gramática. Siempre va a estar it, el verbo to be, si están presente o si están pasado la situación. El sujeto, u objeto, that and who, y el complemento. Miren lo que dice aquí este señor. Yes, I need two tickets, please. Podemos decir que it was my dad who bought the tickets. Él compró los tiquetes. Fue mi papá quien compró los tiquetes. It was my dad who bought the tickets. Listo, eso es en cuanto a cleft sentence. Finalmente, pues tenemos esto de, bueno, finalmente no, queda otro tema. Gerundes and infinitives. Gerundes infinitivos, entonces. Gerundes son nouns que hacen referencia a una actividad usando el verbo con ing form en el final. Drinking water is good for your health. Entonces, el gerundio es cuando ustedes usan el ing, y ese ing le da la connotación al verbo que se vuelve una actividad. Tomar agua. Trabajar. Working. Viajar por el mundo. Traveling around the world. Etcétera. Mientras que el infinitive, the infinitive verbs are used to express the purpose of something. Es cuando ustedes quieren indicar el propósito, el para qué de algo. Entonces, she is here to learn English. ¿Listo? Si ven la diferencia, acá es una actividad. Acá es un objetivo. Esa es la diferencia entre gerunds, ing, y el infinitivo que es to y el verbo en su forma base, que no cambia. Definite and indefinite article. Bueno, eso es una gramática que se vio de pronto en el pasado, en el básico de pronto. Y es sencillo. Entonces, tenemos an, a, a, de. Entonces, en, a, significa lo mismo. Un, una. La diferencia es que usen en cuando la siguiente palabra empiece por vocal. Usen a cuando la siguiente palabra empiece por consonante. Un, una. Mientras que de es definido porque ustedes lo usan cuando saben de qué están hablando. En, a, es indefinido. No se sabe de qué. De, se sabe de qué se está hablando. Entonces, digamos que van a hablar de un carro X, a car. Pero si quieren hablar del carro rojo, entonces van a decir de red car. ¿Listo? Esa es la diferencia entre an, a, de. Listo. Finalmente, tenemos phrasal verbs, los verbos fraciales, que recuerden que son verbos que, unidos a una preposición, pues cambian su significado. Bueno, en este caso vamos a ver estos cuatro. Blown away. Entonces, miren por el contexto. It was very windy. It was out of my, I was out of my house when my hat blew away and fell down on the floor. Blew away es soplar, volar. Algo que se cayó y siguió, derecho. My heart was in my mouth. My heart was in my mouth when I realized I didn't have my wallet in my pocket. Mi corazón estuvo en mi boca, es una expresión. O sea, que significa que yo estuve en pánico. It was a blast. When I was in the stadium, I was very excited of watching one of my favorite soccer teams. Definitely, I could say it was a blast. Esto fue un momento tremendo, chévere, genial. It was a blast. Overwhelming. Today it was a busy day. It was an overwhelming journey. Overwhelming es cuando algo está pesado, pero en cuanto al sentimiento. Algo está difícil de hacer. Ustedes se sienten abrumados. Today it was a busy day. It was an overwhelming journey. Son muchos temas, yo sé, pero la idea es que ustedes revisen también el material complementario. Y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto yo les estaré resolviendo esas dudas. Entonces, recuerden mis horarios de atención. Pues rápidamente veamos lo que hay que hacer en la plataforma. Entonces, vamos a inglés 6. Vamos a módulos. Acá en Inducción, donde dice Introduction and Socialization Forum. Es el foro de introducción que yo les decía al principio de la video clase. No es obligatorio, pero pues yo les recomiendo hacerlo. Y es escribir acá abajo algo sobre ustedes. Su nombre, si quieren decir de dónde son, dónde viven, a qué se dedican, qué están estudiando, etc. La idea es darse a conocer a los compañeros y un poquito más al profesor. Es algo corto, algo de tres renglones por mucho. ¿Listo? Volvemos y bueno, cerramos acá. Acá está el cronograma para que lo revisen. Y en el módulo 1, Advertising, damos clic. Acá está todo el material complementario que les va a ayudar a ustedes a tener más clara esa gramática. Vamos a las actividades acá. Acá ya tienen el taller, tienen un foro y tienen el quiz. Entonces, echamosle un vistazo al foro. Retailing Experiences. Entonces, lean muy bien la instrucción. Recuerden que el foro consta de dos partes. Tienen, perdón, tienen la parte número 1. Lean bien. Aquí les piden usar una aplicación. Tienen este video ejemplo. Y la parte 2, pues ya tiene que ver con el contacto, la interacción con sus compañeros. ¿Listo? Entonces, lean muy bien las instrucciones. Y si tienen alguna duda, por favor, me comentan. Finalmente, tienen el quiz y pues el énfasis que yo le hago al quiz es siempre el primer ejercicio. Porque ese primer ejercicio va a ser un speaking. Y ese speaking es un video. Ojo, es un video de 30 a 60 segundos. Es un video. Si ustedes me envían un audio, les voy a bajar puntos. ¿Listo? Entonces, ojo, es un video de 30 a 60 segundos. Lean muy bien la instrucción. Y cuando estén listos, le dan acá. Dice Record Media. Bueno, debo cerrar acá primero. Lean acá. Y ahí aparecen ustedes. ¿Listo? Y ahí empiezan a hablar. ¿Listo? Entonces, por favor, yo les recomiendo que antes de comenzar a grabar, ustedes pues tomen notas de lo que pueden llegar a decir. Pero, ojo, si ustedes empiezan a leer, yo me doy cuenta. ¿Listo? Entonces, traten de memorizar primero lo que van a decir. Y ya cuando estén listos, ya pues le dan Start Recording. Y al final, Stop, Guardar y listo. Esa es una opción. Una segunda opción es que muchas veces pues a los estudiantes se les dificulta debido a la conexión que tiene el lugar donde están grabando. Y el video queda así grabando, guardando, guardando y no guarda. Entonces, una opción rápida también es grabar ustedes el video a través de su celular. Y acá donde dice Upload Media, Set Video, lo adjunta. ¿Listo? Esa es la segunda opción que tiene. Y listo. Recuerden hacer el video. Ese video es un punto. Entonces, no se les olvide hacerlo. Listo. Eso sería todo por esta primera video clase. Espero, pues, son hartos temas, pero espero que ustedes puedan estudiarlos. Y si tienen alguna duda, pues, me pregunto. ¿Listo? Eso sería todo por esta primera video clase. Quedo atento a sus comentarios. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!